Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera, el vino que enamora mi alma Proclati lleva a cabo varios proyectos de cooperación en el desarrollo en países empobrecidos pero también actúa a nivel nacional con diferentes proyectos de acción social campañas de sensibilización, programas de voluntariado y proyectos de educación para el desarrollo como es el que os va a contar ahora Ana Blanca Uno de estos proyectos de educación para el desarrollo es el que se titula Los Nadies Las voces silenciadas de la pobreza y que trabaja un poco el tema de las migraciones con los diferentes colegios de la zona Ana Blanca es la responsable de estos proyectos de educación para el desarrollo y nosotros como ayuntamiento y concretamente la Concejalía de Acción Social siempre está, como sabéis, disponible para apoyar y para dar discusión a este tipo de actividades que van en pro de acciones sociales y solidarias y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y también, por supuesto, la concienciación de los más jóvenes sobre este tipo de problemáticas sociales Este proyecto que hemos titulado Los Nadies Las voces silenciadas de la pobreza pues entra dentro de la rama que tenemos dentro de la ONG Proclati de educación para el desarrollo y bueno, estos proyectos de educación nos los financian todos los cursos que presentamos solicitud nos los financia la Junta de Extremadura a través de AECSID que es la Agencia Extremeña de Cooperación ¿vale? Entonces, en las subvenciones del 2015 pues presentamos este proyecto nos lo aprobó y estamos desarrollándolo durante el curso escolar en el que estamos ahora, ¿no? de 2016-2017 Entonces, las actividades se están desarrollando en centros de Almendralejo, Aceuchal, Don Benito localidades a los alrededores de Don Benito, Badajoz ¿vale? Yo soy la coordinadora del proyecto y sobre todo trabajo en los institutos y los colegios de Almendralejo y Aceuchal En Almendralejo, pues eso, lo llevo el proyecto en todos los colegios no sé si enrollarme diciendo toda la lista pero son todos los colegios que hay ahora mismo en Almendralejo tanto públicos como concertados y los institutos también tanto públicos como concertados de Almendralejo y Aceuchal también, el colegio y el instituto de Aceuchal ¿vale? Entonces, el proyecto empezó en verano que fue cuando empezamos a elaborar el material didáctico hicimos una guía didáctica que tengo aquí una guía didáctica con... así con unidades didácticas que tienen temas, actividades y tal y un DVD al final para que lo puedan utilizar todo el profesorado ¿vale? Entonces, luego en cuanto empezó septiembre fuimos a los... bueno, tanto mi compañero que trabaja en Don Benito como yo pues fuimos a los colegios y a los institutos a presentarlo y a ver si querían participar y la verdad que tuvo bastante éxito y todos los colegios y todos los institutos de aquí de Almendralejo me dijeron que sí que querían participar en el proyecto y entonces, bueno pues las actividades que hemos ido haciendo es conocer la realidad de los inmigrantes y refugiados que es de lo que trata este proyecto de Los Nadies que le hemos puesto de título Los Nadies porque hay un poema de Eduardo Valeano que se titula así que se titula Los Nadies nos gustaba mucho y bueno, pues queríamos darle ese nombre así poético ¿no? tanto a inmigrantes como refugiados le queríamos dar ese nombre poético de Los Nadies entonces lo que queremos es explicarles la actualidad de las migraciones al alumnado ¿no? y para primaria pues estamos utilizando cuentos actividades así de teatro de expresión corporal dinámicas y así fichas de coloreadas estas cosas ¿no? en secundaria pues ya trabajamos más con vídeos a través de vídeos haciendo debates sobre los vídeos y tal es como les explicamos las migraciones en la actualidad ¿vale? además en el proyecto también nos ha dentro del dinero de la subvención que nos dieron para desarrollar el proyecto hay una partida para cuentacuentos entonces hemos hablado con una cuentacuentos que vive aquí en Almendralejo que se llama Silvia Sanz que bueno está bastante reconocida a nivel regional ha recibido ya algunos galardones y tal y ella está yendo a los colegios a hacer sesiones de cuentacuentos y así le explica el proceso migratorio a los niños a través de cuentos en la zona de Don Benito y esto es otra empresa a la que se están cargando y aquí en Aceuchal y Almendralejo es Silvia Sanz y luego para secundaria para los institutos lo que tenemos son ponentes entonces las ponencias todavía no hemos empezado a hacerlas pero hemos contactado con una periodista que trabaja en Canal Extremadura Radio que se llama Chus García y que pertenece a la plataforma de refugiados de Extremadura ha estado en Grecia en los campamentos de refugiados de Grecia y entonces pues ella va a hacer las ponencias dando su testimonio de cómo se vive en un campo de refugiados vamos con todo el problema ahora que tenemos de los refugiados sirios que están ahí esperando a ver si los acogen en otros países y tal ¿vale? y luego ¿qué más cosas hemos hecho? ah bueno otra cosa que tenemos también es una exposición didáctica hemos hecho una exposición didáctica de paneles que ha quedado bastante llamativa porque es toda así como muy colorida y lo más chulo que tiene y lo que más llama la atención es que hemos hecho dos fotocalls grandes de dos metros con tres caras recortables para que se puedan poner los alumnos hacerse fotos y los seis personajes que hay en los fotocalls están basados en historias reales de inmigrantes o refugiados lo que pasa es que nos los han dibujado así pues como estilo cómic ¿no? para que quede como más infantil y más escolar pero las historias que cuentan en bocadillos así como los bocadillos de cómic cuentan sus historias y son historias reales que hemos cogido de distintas ONG además hemos hecho también unos folletos donde te cuenta la historia completa de esa persona porque claro en el fotocall solamente en el bocadillo hemos puesto un resumen ¿no? porque si no quedaba demasiado texto en el fotocall ¿vale? y luego en la exposición luego también hay unos paneles explicativos uno que explica un poco el proyecto de por qué hemos hecho el proyecto y otros dos los hemos hecho sobre el equipo olímpico de refugiados que participó en las olimpiadas de Río de este verano que había un equipo olímpico de refugiados y entonces dos de ellos pues tratan de los atletas que pertenecían a ese equipo y entonces también es muy llamativo para los alumnos porque todo el tema de deportes y eso gusta mucho en esas edades ¿vale? además de trabajar con los centros educativos también queremos hacer una jornada de sensibilización a la ciudadanía en general que la queremos hacer en mayo en el parque de las Mercedes en el día de las familias que organiza el ayuntamiento y para eso vamos a contar además con un grupo de percusión africana que hemos contactado a través de la fundación Ruy López van a ser los que nos han ayudado a conseguir el grupo de percusión africana y entonces pues queremos hacer poner la exposición didáctica y que el grupo de percusión africana esté tocando y bueno toda la gente que se acerque pues le podemos informar sobre el proyecto de los Nadie y puede disfrutar de ello tenemos un blog educativo en el que hemos ido colgando todas las fotos de todas las actividades que hemos hecho por ahora en los centros educativos que se llama losnadie-vozsilenciadadelapobreza.blogspot.com.es ¿vale? y luego además también hemos hecho algún material de sensibilización como estilo publicitario para dárselo al profesorado y a los voluntarios de Proclade y tal para que puedan ir haciendo propaganda del proyecto así hemos hecho bolsas reutilizables y camisetas pósteres y tal y nada que de momento pues parece que está teniendo mucho éxito el proyecto estoy muy contenta porque los centros educativos están participando bastante y creo que está llegando bastante al alumnado también pues la subvención que se nos concedió fueron 35.000 euros y pico no me acuerdo exactamente pero fue la subvención que nos dieron de ahí claro se pagan las dietas de desplazamiento vamos el gasto de gasolina el sueldo de mío que soy coordinadora el sueldo del monitor todo lo que nos ha costado hacer los libros la exposición didáctica lo que se le paga la cuenta cuentos a los ponentes vamos de ahí tiene que salir todo normalmente cada curso se hace un proyecto nuevo con un tema nuevo entonces este de los nadie que trata de inmigración y refugio es para para este de 2016 2017 y luego se van haciendo de distintos temas para cada año el curso pasado por ejemplo hicimos sobre cómo cuidar el planeta el anterior hicimos de de África del expolio que hay en África así cada curso queremos un tema porque si no claro los alumnos no van a estar tratando siempre lo mismo cada año queremos siempre hacer un tema nuevo con una guía didáctica nueva y centrarnos en un tema no sé que sea de actualidad y que le llame la atención y que le llame la atención ¡Gracias! Y ya está y ya está y ya está que le llame la atención Gracias por ver el video.